El presidente de Estados Unidos en reunión con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, envió un claro mensaje a estos países advirtiendo que la migración irregular hacia los Estados Unidos tiene que acabar. Ustedes son nuestros vecinos. Queremos que ustedes y sus naciones prosperen. No pongan en juego sus vidas o la vida de sus hijos. En el encuentro se filtró a la prensa parte del audio original de la reunión de Pence con los 13 presidentes centroamericanos. Una falla técnica en el canal de audio de los traductores deja ver como en tono fuerte el vicepresidente Pence les pide a los 13 presidentes que apliquen acciones que den resultados inmediatos y que combatan a los traficantes de personas. En ambos lados. Y nosotros cuando hablamos de seguridad y de prosperidad y los esfuerzos que han sido muy beneficiosos y que pueden ser eficaces, el éxito va a venir. Esa es nuestra esperanza para nuestro pueblo y también es nuestra esperanza para el pueblo de sus países. Jimmy Morales, el presidente de Guatemala y anfitrión del encuentro entre los presidentes de Honduras y El Salvador con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reveló que el gobierno de Donald Trump le sugirió fortalecer las fronteras. Hemos recibido la sugerencia de poder seguir compartiendo como lo hemos hecho ahora, pero fortalecer nuestra cooperación con El Salvador y con Honduras para que desde esa fuerza tripartita podamos seguir teniendo el éxito para combatir a todas esas bandas criminales. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reiteró al vicepresidente Pence la importancia del pleno respeto a los derechos fundamentales de los migrantes, especialmente de los niños y niñas, independientemente de su estatus migratorio, en respuesta a la situación que se ha generado en la frontera sur de Estados Unidos, donde más de 200 niños, en su mayoría centroamericanos, fueron separados de sus padres y sometidos a tratos inhumanos. La estrategia para atacar la raíz de los problemas migratorios, de inseguridad, de falta de prosperidad en la región, como algo elemental para poder tener éxito. Éxito que es bueno para Estados Unidos, pero también para los pueblos. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, se enfocó en la lucha frontal contra el flagelo de las maras y pandillas, un mal al que le vienen haciendo frente los tres países con apoyo de Estados Unidos. Es una visión para mejorar las condiciones de los salvadoreños en el territorio nacional, para que no se vean forzados a recurrir a la migración. En otro aspecto en el que coincidieron los mandatarios, fue impedir a Estados Unidos que se impulse una reforma migratoria para regularizar la situación de sus connacionales que tienen años en Norteamérica y que no han podido obtener un estatus legal. Los gobiernos de los tres países también van a impulsar más campañas de sensibilización, donde se advierte de los peligros de salir de sus países de forma ilegal. Honduras, El Salvador y Guatemala se comprometieron a luchar contra el tráfico de personas y en proveer oportunidades a sus ciudadanos. El mensaje de Donald Trump, según declaró el vicepresidente Pence, es claro. Si ustedes quieren venir a los Estados Unidos, por favor, vengan, pero vengan legalmente. Si no, no lo hagan. Si alguien les dice que los pueden llevar a ustedes o a sus hijos a los Estados Unidos sin cumplir con la ley, por favor, no les crean.